Fanáticos, estas son las últimas 3 noticias del Deporte Rey Gaby renovó con el Blaugrana El conjunto culé anunció que extendió el contrato con el mediocampista hasta junio de 2026 y elevó la cláusula de rescisión a mil millones de euros Barcelona anunció este miércoles la renovación de Pablo Páez Gavira, alias Gaby, hasta junio de 2026 Este es un acuerdo que se firmará este jueves en el Spotify Camp Nou Casemiro la pasa mal en Inglaterra El volante brasileño llegó a los Diablos Rojos en el último mercado de pases pero podría perder parte de su salario por un inciso de su contrato Según información de medios europeos, el volante central de la selección de Brasil que ganó 18 títulos con la camiseta del Club Merengue arregló un salario pero se rebajará en caso de que el conjunto no clasifique a la próxima edición de la UEFA Champions League ¿Qué pasó con Zlatan? Zlatan Ibrahimovic fue una pieza clave para que Milan lograra quedarse con la Serie A en la temporada 2021-2022 El delantero sueco, próximo a cumplir 41 años en el mes de octubre, renovó su contrato con el rossonero en el pasado mes de julio por pedido expreso de Stefano Pioli, quien considera un hombre fundamental dentro del plantel Habló con un medio internacional y dejó en claro que busca volver a las canchas una vez recuperado de su grave lesión en la rodilla izquierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!